¿Ya me estás diciendo que en septiembre de este año, del 2020, lanzás nuevo álbum? Sí, y ya tenés preparado. No será que haber sacado otra canción, eh, para bailar y enamorarse y todo muy bonito. Muy bueno, muy bueno. ¿Y en qué va a consistir este álbum, Patti? Pues es un álbum que tiene distintos géneros musicales, como para distintos moods, ¿no? O sea, para el que tenga el corazón roto, para el que, insisto, esté superando algo, para el que quiera bailar. Hay muchas mezclas de géneros también ahí, pero la verdad es que la línea que une todo el concepto y el proyecto es que está compuesto desde la perspectiva de alguien, desde la perspectiva de querer desarrollar la empatía, ¿sabes? Y contar historias reales, por duras que sean, porque a mí me ha pasado. Yo he sufrido, este, depresión súper, súper aguda. Mira. Y he tenido que salir de, pude salir de eso más bien, gracias a Dios. Eh, eh, por la pérdida de un familiar, por corazones rotos, por machismo. Por tantas cosas que vale la pena hablar de ellas para hermanarnos y para hacernos más fuertes y para, eh, para desarrollar el amor propio. Así que, montón de temas que sí importan mucho, pero vestidos de música de todo tipo. O sea, es un álbum que, como bien vos dijiste, tiene distintos moods. Le explicamos a la gente, la palabra mood significa estados anímicos. Eh, quiero saber, Patti Cantú, hoy, ¿qué mood tiene? ¿Cómo estás en este día? Hola, hoy estoy, eh, positiva. Me gusta. Positiva y también como cuestionando, estoy como cuestionando muchas cosas. Sí. ¿Te pasa en esta cuarentena de levantarte algún día capaz medio, no sé, con pereza o de mal humor, o que decís, me quiero quedar en la cama? Me pasa un chorro, me pasa mucho, este, y también me pasa que me duermo a las cinco de la mañana y como como ocho veces en el día o más. Sí. Y como que todo el día hice ejercicio, cociné algo, comí bien y de repente a las dos de la mañana un bote helado así con chocolate con avellana. Qué rujico. Pero no pasa nada. Hoy mi cara no está enterada de que estoy positiva, por ejemplo. Pero me pasa también que a veces amanezco con cara de cansada y no hay nada que hacer. No. Estás espléndida, Patti. No quiero dejar de hablar de tu paso por la Argentina, porque estuviste acá hace muy poquito, ¿no? Sí. De hecho, de los últimos lugares que me tocó poder visitar antes de pasar a todo esto, pasé por Guadalajara, que es mi tierra, pasé por Alemania, que allá está mi hermana, y en Guadalajara, que es mi papá, y luego fui a Argentina. Y no creo que haya sido casualidad, me siento tan contenta porque pude pasar por allá, pude presentar cuando vuelvas, pude cantar con Alejandro. Sí. Pude ver a mis fans allá a comer rico, porque se come tan rico. Siento mucho cariño cuando estoy allá y mucha inquietud musical de La Buena. Regresé con ganas de volver otra vez pronto. De hecho, es de los lugares donde más así, más me duele no poder pisar ahora, pero de los primeros que prometo, no sé cómo ir. Pero lo voy a hacer en cuanto nos dejen otra vez. Estuviste por un montón de lugares, Patti. ¿Alguno que digas, este es el lugar que más me gustó de la Argentina? Bueno, la verdad es que de todos lados encontré algo bonito. O sea, Buenos Aires obviamente sin duda me fascina, la gente es linda, hay mucha vida, hay mucha cultura, hay mucha música. Mar del Plata me encantó, aunque me tocó. Eso te iba a decir, fuiste a la costa. Sí, pero me tocó con clima un poquito frío, pero igual me encantó. Córdoba, Córdoba me pareció espectacular, me gustó muchísimo también. Mira, y contame, ahí nos vemos bien. Ya, ya estás. Ahí va, retomamos. Patti, contame de ese momento en el que abriste el show de Alejandro Sanz en el hipódromo de Palermo que lo llenó. ¿Cómo fue eso? Ay, la verdad muy lindo también. Alejandro, la verdad es que desde antes de Cuenta Pendiente, desde antes que hiciéramos esa canción, ya se había convertido en una persona importante en mi vida, en uno de mis amigos más cercanos. Pero a partir también de esa canción hemos podido compartir no nada más como amigos o familia el humor y la música, sino también esta sensación de logros y de éxitos, ¿no? Y me gustó abrir el show, ¿no? Porque me ha tocado a mí hacer shows sola en otros lugares y me ha tocado estar con gente maravillosa como Luciano, también en el track park y con Luciano y todo esto. Pero se me hizo muy especial que pude presentar mi nuevo sencillo en ese momento en vivo ante un público tan exigente como Luciano, ser bien resistente, poderlo hacer en vivo con banda en vivo, no con un DJ, no con un, ya sabes, un track y ya. Pero además me emocionó como la gente se puso con Cuenta Pendiente y saber, o sea, que lo estaba escuchando Alejandro atrás, porque a él no le había tratado de ver esa canción de la gente en Argentina. La canción, yo se la había platicado, pero no lo había visto. Y entonces cuando me, cuando voy al camerino de vuelta, que ya está ya por salir o ya que sigues viendo, o sea, pero me recibió, me abrió la puerta para decir que emocionado estaba de porque había escuchado todo el concierto y en especial esa canción. Entonces fue como muy bonito por todas.